Hola, hola, ¿qué tal chicas? Y bueno, pues hoy les traigo un video de manualidad que espero que sea de su agrado y bueno, pues a mí la verdad me gustó muchísimo. Todo es comprado con cosas del Dollar Tree, nada más utilicé la pistola de silicón y una navaja o cúter, como le quieran llamar, pero en sí todos los materiales son del Dollar Tree y bueno, pues espero que sea de su agrado y ahora sí las dejo y nos vemos hasta la próxima. Así que, pues vamos a comenzar. Estos son los materiales que vamos a necesitar, esto es opcional. Estas ya las agarré nomás porque quiero ver cómo se vería. Vamos a necesitar silicón, la pistola de silicón. Estas también ya las tenía, es para poderle poner en la base. Flores y las decoraciones que ustedes les vayan a querer poner. Una navaja o cúter. Cuatro espejitos de estas que venden en la del Dollar. Un de este para encajar las flores, no sé cómo se llame. Y un este, un pliegue de este de Foamy o Foam, no sé cómo se diga. Y eso es todo. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a quitar estas bolitas que tiene aquí de goma para que nos queden parejos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponerle silicón en toda esta parte y lo vamos a pegar aquí. Entonces así ya tenemos un lado y le puse el control a más para que lo sostenga. Y lo mismo vamos a hacer con todos los lados. Y ya lo terminó. Como pueden ver, le puse silicón, pero también le puse cinta adhesiva para reforzarlo más. Y entonces ya le coloqué por dentro lo que es el, el foamy o no sé cómo se diga esto. Para poderle empezar a poner lo que es el adorno. Piden así y entonces hay que tratar de figurar a ver cómo es que queremos que nos quede. Entonces hay que tratar de ver qué adornos le queremos meter, qué no. Y pues ahora sí que ya depende del gusto de cada quiegue. Así es como hasta ahorita lo tengo. Lo único que hice fue juntar tres puños de este, de estas flores y en medio le metí estos que les dije plateaditos. Entonces corté estos de bolitas y le puse a las orillas y las últimas florecitas que es este ramito. Las corté chiquitas para ponerlas en la parte de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a colocar las piedritas, las blancas, nada más para que tape todo lo que está este ahí. Y ahora lo que voy a poner aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!